¿Cómo es posible que previo a un partido cojan en plena calle, en plena calle a un pelado, pa, 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 lo levantan a puñalada, el otro corre para un carro a pedir ayudas y en vez de socorrerlo, lo único que hacen es grabar? Hombre, ni siquiera para eso somos, servimos, para ser solidarios, tanta caca que hablamos. En los estadios mandan y gobiernan los barrabrabas, hay tráfico de drogas en los estadios, tráfico de drogas en los estadios, la policía y la de mayor no hacen absolutamente nada, no pasa un carajo, es más, los equipos apoyan a estos barristas porque van de un lado para el otro, estos no son hinchas, son unos gamines, unos gamines que lo único que van al estadio es a estar pendiente a ver a quién le roban, a quién denme una monedita que para completar para la boleta, que no sé qué, a consumir drogas porque ni siquiera van en el partido. Da miedo ir a un estadio, yo no sé qué pasa en la ciudad de Cali, no sé qué pasa en Colombia, pero estamos locos, estamos locos, aquí cualquiera mata al que le da la gana y punto, ya, por lo que sea, por lo que sea, por una camiseta que porque es negro, que porque es blanco, que porque es muy alto, que porque es gordo, que porque es gay, que porque por lo que sea, aquí van matando así y ya y no pasa nada, porque aquí pasa de todo y no pasa nada, no pasa nada. Di mayor, Di mayor, ¿cuándo van a carnetizar? ¿Cuándo van a saber quién es el que entra al estadio? Este poco de vándalos ya no pueden permitirse en los estadios colombianos, así como mataron a este pelado. Pueden coger a un padre de familia que va con sus peladitos para el estadio y matan al señor delante de sus hijos porque lleva la camiseta de la América o porque lleva la del Cali. ¿Qué está pasando? Entonces yo no puedo ir al estadio de Alatanasio Girardot con una camiseta del Junior o yo no puedo ir al Metropolitano con una camiseta de Nacional o no puedo ir a Bogotá con una camiseta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En otros países vemos cómo hay hinchas del Real, hinchas del Barça, hinchas del Manchester, hinchas del Chelsea. Pero aquí en Colombia, como todavía vivimos en un, en un logazal porque todavía tenemos la idea de que usted no sabe quién soy yo y tengo derecho a ir a matar al uno y al otro. ¿Eso qué es? Estamos en una sociedad de locos, de locos en plena calle, a plena luz del día. Cogen y le pegan 10 puñalas a un pelado, nadie hace nada, nadie vio nada, nadie socorra al muchacho. Estos supuestos hinchas, hombre piensen, 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 listo el pelado se murió. Pero ¿quién sufre? La mamá, el papá, los familiares son los que quedan sufriendo. Y si tiene hijos, ¿vale la pena quitarle la vida a otra persona por una camiseta? Jamás, 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 por ninguna razón, jamás, jamás valdrá la pena. No estoy diciendo que pronto el hincha sea una santa paloma porque no sé quién es. Pero sea quien sea no vale la pena, no vale la pena. Por favor, sociedad colombiana recapacitemos, estamos en un país de locos, en un país donde la gente tiene el alma podrida, donde todo el mundo está pensando en hacerle daño al otro y donde nadie se solidariza con el mal ajeno. Ojo, ojo, porque somos un país hipócrita, hipócrita, doble moralista. En redes sociales montamos un montón de cosas y tal, pero no hacemos un carajo para remediar esto. Ojalá que estas situaciones no se vuelvan a presentar porque son muy penosas. Da pesar ver cómo ese muchacho se desploma ahí, muere ahí en la calle, ya listo, solo porque lleva la camiseta de la América. Hombre, seamos serios. Mandamos huevo, mandamos huevo. No, 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 no.